It started with the whispers, and now is when I kissed her, when everybody talks, baby. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 12 de marzo de 2014. A juicio del secretario de comunicación de estado Luis Eduardo Camacho, el candidato presidencial del panameñismo Juan Carlos Varela está utilizando a dos figuras femeninas para liderizar las campañas sucias. Se trata de su vicepresidenta Isabel Zaynmalo y su esposa Lorena Castillo, que pareciera, según Camacho, ser voceras de una campaña sucia. Esto luego de que ambas criticaran el apoyo de la expresidenta Mireia Moscoso al candidato oficialista José Domingo Arias. Además, Zaynmalo acusó al actual gobierno y al de la exmandaria Moscoso de corrupción. Para el gerente general de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, es una tristeza que un mandatario como el presidente venezolano Nicolás Maduro sea tan mentiroso al decir que el jefe de estado panameño, Ricardo Martínez, supuestamente cobra un 20% en comisiones a empresarios de la Zona Libre por tramitar los pagos que recibirían desde Venezuela. Esto tras la deuda de empresarios de ese país al mismo. Esta deuda, según Benedetti, es de 535 millones que debe pagar Venezuela a los empresarios panameños. La FIFA reabrió la venta de entradas del Mundial de Brasil que se celebra entre los próximos junio y julio con cerca de 345 mil boletos correspondientes a 60 partidos. En esta fase, que concluye el próximo 1 de abril, las ventas se realizarán de forma directa otorgando las entradas a la primera persona que las solicite por la web oficial de la FIFA a diferencia de etapas anteriores en las que los boletos fueron adjudicados mediante un sorpresa. Los sacerdotes desobedientes austríacos, pioneros en las corrientes reformistas en la iglesia valoraron positivamente el primer año del pontificado del Papa Francisco pero indicaron que los cambios pueden fracasar por la oposición de los obispos y por lo que llaman un frente antifrancisco en Roma. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Debe Panamá seguir insistiendo ante la OEA para que analice la situación en Venezuela? Reinaldo Rangel nos respondió No, Panamá ya hizo lo que correspondía. No guardamos silencio. Ahora le toca al resto reaccionar. Armando opinó Yo insistiría porque es un acto de conciencia y convicción. No importa si se está solo. Eso es lo que más fortalece. Luego de que se dijera que a Miley Cyrus le había dado asco besar a una de sus seguidoras durante uno de sus conciertos La cantante volvió a dar de qué hablar pues publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de fotografías con un juguete sexual La ex de Liam Hemsworth aparece en las imágenes con una mano de Adonis El cual es un objeto de simulación sexual que tiene forma de mano y brazo Mientras realiza un viaje en un avión privado Más en nuestra sección de China Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América O a hacerse fan en Facebook, diario Panamá América Gracias por ver el video.